Hola amigos fitness gordos, nacos, indios, prietos y de todos colores para que luego no anden levantando falsos de que yo discrimino. La receta del día de hoy es la dieta del kiwi. Es muy fácil. Anoten bien para que no se la pierdan. Pueden comer de todo, menos kiwi. Y recuerda, sonríe, sonríe, que nadie te quite eso, sonríe, es tuyo. 5, 6, 7, 8. 7, 8. Gracias.